Hola a todas y bienvenidas un día más al canal, ya lleva un tiempecillo sin pasarme por aquí pero bueno, como sabéis si me seguís por Instagram estoy de vacaciones y además la semana pasada me fui a pasar unos días a Menorca, que era la única isla de las Baleares que me faltaba por conocer y la verdad que me gustó muchísimo, es una isla súper tranquilita, muy bonita y de hecho si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí y por abajo en la rejita de info porque os he dejado allí una carpeta de destacados con todos los sitios a los que fui y además recopilé también todas las recomendaciones y sitios que me mandasteis vosotras por Instagram por si os sirven o sea de utilidad porque vais a viajar próximamente a la isla o el año que viene o cuando sea por si os es útil os lo dejo ahí en destacados y además pues como sabéis por aquí voy subiendo fotillos de mis looks hablamos por stories todos los días así que bueno, yo encantada y feliz de veros por allí también y bueno, como habéis visto en el título hoy les traigo un vídeo de favoritos pero además un favorito es random porque va a haber un poquito de todo, va a haber belleza, moda, alimentación, peinados así que nada, que espero que os guste mucho porque hacía tiempo que no se hacía un vídeo de favoritos y bueno, por si me preguntáis, aunque va a formar parte del vídeo, la camiseta que llevo que es súper guay de Toy Story es de Zara de nueva temporada que os encantó cuando os la enseñé por Instagram el otro día y os voy a dejar, os voy a intentar dejar el enlace, la cajita de info si la encuentro y todavía está disponible que espero que sí y nada, que no me enrollo y vamos a empezar bueno, lo primero de todo es un peinado al que estoy obsesionada ahora en verano que ya os lo dije en algún vídeo, no me acuerdo si por Instagram TV o por aquí pero es hacerme dos trenzas en el pelo que os voy a enseñar un poco ahora pues como me las hago así sin ningún tipo de miramiento, o sea, me da igual que queden feas, son para dormir y para estar por casa porque así evito que se me enrede el pelo ahora que lo tengo tan largo aunque es verdad que no se me suele enredar con mucha facilidad del pelo pero sobre todo lo hago para que se me quede esta onda tan guay, tan natural en el pelo y así no tener que utilizar ni tenacilla, ni secador, ni nada de nada que ahora en verano con el calor que hace no me apetece y de hecho llevo desde la cuarentena o sea, desde el confinamiento haciéndome esto y no he utilizado tenacillas desde invierno así que me está yendo súper bien y me gusta mucho el resultado tan natural que queda en el pelo así que nada, ese es el peinado al que estoy obsesionada últimamente y que a mí por lo menos me funciona un montón y sé que algunas de vosotras también lo habéis probado porque me lo habéis dicho por Instagram en cuanto a productos de belleza, los que ahora estoy encantada y bueno, son como imprescindibles para mí en esta época del año, desde que los llevo utilizando es este serum para el cuero cabelludo sabéis que soy muy fanática y muy loca de cuidar el pelo utilizo muchísimos productos para el pelo de hecho podéis ver mis rutinas del cabello, os voy a dejar la última por aquí pero bueno, hay varias en mi canal y este serum se aplica en el cuero cabelludo, va con cuenta gotas de hecho, bueno, se me está acabando ya, o sea, me quedará para dos veces y eso, va con cuenta gotas entonces yo utilizo como unas cuatro pipetas enteras y me cojo la pipeta directamente y lo que hago es meterla en el cuero cabelludo y entonces voy vaciando el producto y luego masajeo con las manos para que penetre bien entonces, bueno, es un serum que todos son ingredientes naturales la marca se llama Grow Gorgeous que es una marca inglesa y sobre todo es para dar grosor al pelo darle mucha más fuerza para que crezca más sano más fuerte y bueno, pues eso, la verdad que a mi me ha gustado mucho el resultado y el efecto y para gente a lo mejor que tengáis el pelo fino o frágil o que se suele aparecer con mucha facilidad que no es mi caso porque mi pelo es súper gordo y súper duro pero aún así, no sé, me he notado el pelo como con mucho más brillo y sobre todo, durante el confinamiento se me cayó bastante el pelo y desde que lo estoy utilizando no se me cae apenas entonces, bueno, por eso creo que me ha gustado no sé si tendrá algo que veros porque de manera natural mi pelo ha dejado de caerse pero bueno, que a mi me ha gustado el resultado no engrasa nada el cabello lo utilizo todos los días tanto si me lo lavo como si no se puede aplicar en seco y en húmedo luego, en cuanto al cuidado de la piel ahora mismo, por ejemplo, que se me deshidrata mucho la piel tengo la piel mixta con tendencia incluso grasa en verano pero es verdad que no tiene nada que ver el tener más tendencia a brillos o a grasa con la piel hidratada o la deshidratación al final, ahora con el sudor con la sal del mar con el color de la piscina y con la mascarilla pues la piel se deshidrata muchísimo más y yo me lo noto y sobre todo el contorno de ojos que es una piel muy fina a mi se me deshidrata también con más frecuencia y lo noto mucho a la hora de aplicarme el corrector de ojos que es lo único de maquillaje que me pongo porque yo no llevo base que si está deshidrata en esa zona cuesta mucho de extender o de trabajar el contorno entonces, este contorno de Vichy de Mineral 89, pequeñito es una pasada es en textura gel, se absorbe rapidísimo y hidrata muchísimo, muchísimo la zona me lo pongo por las noches porque por el día utilizo otro y la verdad que me está encantando el efecto y el resultado y tengo la zona muy, muy hidratada luego, otro producto también que estoy utilizando para rehidratar la piel por lo que os comentaba porque después de un día de playa a lo mejor me noto la piel más deshidratada o que necesita como un chute de hidratación es esta bueno, esto es una mini talla que me dieron en la farmacia pero imagino que la crema real es más grande se llama Aquale Thermal Spa Noche y es una crema mascarilla de noche hidratante que tiene una textura súper súper ligera o sea, es que es como un sorbete además huele súper bien y nada, yo me la aplico una noche sin una noche no o cada dos noches por todo el rostro una capa así bastante abundante y me la dejo toda la noche la verdad que al día siguiente tengo la piel bueno, súper súper hidratada y no da nada de grasa o sea que me gusta un montón luego otro producto que ya os enseñé no me acuerdo en qué vídeo creo que otro de favoritos o imprescindibles de verano no lo sé pero que es que me gusta mucho es este serum autobronceador de Lancaster pero que bueno, queda autobronceador no tiene nada porque yo no me noto que me... o sea, lo llevo utilizando desde antes de estar morena en verano o sea, me refiero cuando todavía no me he dado al sol y yo no noté que me diera más tono así como el autobronceador que utilizaba el año pasado de San Moritz sí que me iba súper bien y me lo notaba este no pero sobre todo lo que me gusta es la textura en gel que es súper fluido y cuando se absorbe no te deja nada pring de la cara que en verano lo necesito y lo agradezco deja como un acabado nacarado en la piel entonces yo me lo pongo como no sé, como mi fondo de piel ¿no? como yo no llevo base de maquillaje pues me pongo esto luego la crema hidratante y ya me aplico el corrector polvos y los ojos o sea que la verdad que este me gusta un montón y sabéis que yo de Lancaster la línea de sol soy muy fan otro producto que me ha encantado desde que lo probé me lo mandaron de la marca de Freshly me mandaron tres productos pero el que más me ha gustado es el tónico facial purificante con lima o sea huele a lima sabéis que yo soy absolutamente fanática de los cítricos me encanta el limón la lima la naranja y este huele totalmente a lima o sea es súper fresquito no 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 irrita la piel pero te ayuda a refrescar muchísimo la piel a cerrar el poro y bueno sabéis que es súper importante utilizar tónico yo utilizo siempre tanto por la mañana como por la noche después de la limpieza para cerrar el poro y reequilibrar el pH así que bueno estoy encantada además es que esto va a durar un montón porque va con flis flis hay que darle dos o tres chiflazos en cada aplicación y el envase es súper grande y de verdad que estoy encantada con este producto me alucina otro producto de maquillaje que me gusta mucho y que me lo mandaron hace un par de semanas aunque tengo entendido que no salía hasta esta semana a la venta es de colorote en gel de Maybelline se llama Cheek Heat que es un gel crema para de colorete hay varios tonos yo tengo el 30 Coral Ember y me flipa porque soy muy fan de los productos en crema en gel pero es que este a diferencia de otros coloretes en crema no te dejan la piel como pringosa sino que es un gel es súper súper fluido se queda es como un sorbete te lo aplicas se queda súper natural y yo que sé en verano que no te apetece ponerte mucho maquillaje te pones esto un poquito de corrector y máscara de pestañas y no sé me gusta un montón de hecho me pasaré por algún primor o alguna perfumería para ver que otros tonos tienen porque este me ha encantado pero seguramente que me coja algún color más porque me ha gustado un montón otro imprescindible que no puede faltar en mi neceser sobre todo o sea todo el año pero en verano es un bálsamo labial un cacao de toda la vida pero con protección solar porque a mí sí que se me queman los labios o sea se me ponen como rojitos alrededor se me inflaman si no me protejo los labios del sol porque al final es piel igual y este que es el que me lo compré en Menorca porque me salió un herpes una fiebre que soy muy propensa a ellas y iba de regalo con el producto que me compré para el herpes que la verdad que ha sido un descubrimiento también porque este no lo conocía yo fui buscando el mío y no lo tenía en ningún sitio y probé este y me encanta además lleva SPF30 huele súper súper bien y bueno la verdad que a mí me ha encantado y lo he estado utilizando todos los días que he ido a la playa y me ha ido genial porque no se me han quemado los labios se llama Airpatch Herpes y lo que os digo iba de regalo con el producto que era un gel específico para el herpes pero bueno no sé si lo venderán suelto en lo que es el stick labial anticelulítica sabéis que os conté el año pasado que me hice un tratamiento en mi estetición que se llama LPG que de hecho he repetido este año mañana voy a hacerme la última sesión pero ya llevo desde bueno pues no sé un mes o dos meses haciéndomelo y bueno estoy súper contenta pero siempre hay que pues hacer un mantenimiento en casa y el año pasado también estuve utilizando esta crema y este año es repetido este es el segundo bote y me encanta o sea al final creo que la celulitis es algo crónico y que vamos a tener siempre pero que si lo cuidamos podemos mejorar mucho el aspecto y yo la verdad que me va genial que es la Tio Mukase en concreto esta que es así alargada porque sí que hay como un stick ese no lo he probado pero bueno esta a mi me encanta de hecho siempre me las compro en un pack que van un duplo van dos iguales de 200 mililitros y pone reductor de grasa cremante y celulítica aplico siempre en la barriga en el glúte de los muslos todos los días yo me la pongo una vez al día aunque sé que se puede dos veces pero bueno yo me la pongo una vez después de la ducha y la verdad que super bien de hecho se me está acabando ya así que tendré que comprarme otro duplo pero que la recomiendo mucho 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 tampoco esperéis milagros si no hacéis una alimentación un ejercicio un además tratamientos a lo mejor más profesionales pero bueno que la verdad que funciona funciona bastante bien otro imprescindible favorito del momento que este sé que no lo vais a poder encontrar yo creo en España no lo sé porque este me lo compré en Tailandia cuando me fui de viaje pero yo que siempre me están picando los mosquitos en verano o sea soy la típica que si estáis en un grupo conmigo tranquilos que no os va a picar nunca el mosquito porque me va a picar a mí o sea me inflan literalmente entonces en Tailandia que también hay mucho mosquito me compré esto que es como un balsam un gel que huele mogollona mentol es de Bayer por eso a lo mejor aquí tienen una versión española pero bueno es que no os puedo decir ni cómo se llama porque está todo en tailandés pero para que lo veáis un poco es como una tarrinita metálica verde y blanca que el producto por dentro es verde como veis lo he gastado bastante y pues parece como una vaselina la textura es como una vaselina se aplica la picadura de mosquito huele a mentol muchísimo pero es que esto calma una barbaridad de verdad es lo único en mi vida que yo creo que he conseguido de verdad calmarme el picor de las picadoras de mosquito porque a mí se me ponen unos sabones enormes se me ponen luego como con puntitos rojos luego se va pasando a morado se me hace herida bueno increíble entonces esto de verdad que es mágico no sé si lo podremos conseguir en España de alguna manera pero si es como yo propensas a que os piquen os lo recomiendo mucho esto en cuanto a moda mis favoritos ahora mismo en el momento que no me quito pues como os he dicho esta camiseta de Toy Story que me voy a levantar un poco para que me veáis mejor la camiseta pero bueno es súper súper chula de Zara llevo la talla S vale porque la verdad que como veis talla bastante grandecita es amplia y luego el otro la otra cosa el otro vestido que estoy también obsesionada y me lo pongo muchísimo desde que me lo compré y que también os han contado cuando os lo he enseñado por Instagram es este vestido de Zara también de nueva temporada de cuadro bichí en tejido rústico de tirante finito muy recto muy tipo no sé como niña me recuerda un poco a un vestidito de niña pequeña y por detrás me encanta el detalle del lacito por aquí y bueno eso costaba costaba bueno cuesta 26 euros y llevo la talla S y la verdad que me parece un vestido súper cómodo que te lo pones y arreglado y listo y que viste un montón y muy cómodo en cuanto a calzado lo que el calzado que no me quito desde que me lo compré que os lo enseñé por stories y que me preguntáis todos los días yo creo que por ellas son estas sandalias de Decathlon son de la sección de trail de hombre son de hombre yo no lo supe hasta que llegué a casa y lo vi en la etiqueta cuando os lo estaba enseñando así que claro me imagino por eso os lo digo más que nada porque de mujer este color no lo hay en negro me lo dijo una chica que trabaja de Decathlon y si las queréis en negro aparte de que están agotadísimas online y no tengo la referencia porque os la enseñé ese día por stories y ya tiré la etiqueta solamente serán tallas de hombre me refiero yo como tengo un 40 de pie pues lo encontré de casualidad y de hecho que eran las únicas que quedaban en la tienda pero tendréis que a lo mejor tener un pie más grande porque me imagino que un 36 pues en la sección de hombre no hay por eso os lo digo no por otra cosa entonces eso son tipo las tebas súper cómodas me las pongo muchísimo y de verdad que es que son la mejor compra que he hecho yo este verano me encantan y luego otro complemento al que estoy muy aficionada este año y que nunca me había dado a mí por esto son los sombreritos así tipo de niño también o de de explorador como yo digo para ir a la playa porque estoy como muy obsesionada siempre me protejo un mogollón del sol todo el año pero estoy como más preocupada por el tema de las manchas en la cara entonces intento que no me dé tanto el sol en la cara y me pongo siempre gorrito cuando estoy para taparme y evitar que me dé aparte de la protección solar por supuesto entonces bueno tengo varios me he comprado como tres gorritos de este estilo pero bueno para que vierais un poco el tipo los otros dos los tengo guardados este es de esfera que os lo enseñé en el haul de las rebajas que si no lo habéis visto os lo dejo aquí arriba y tengo otros dos de Carrefour que también pues eso me gustan un montón uno vaquero y otro en tono rosita y la verdad que me van súper bien bueno lleva las cuerdas estas pero que yo no se las pongo y bueno para que veáis un poco como queda vale yo me pongo así o lo podéis poner hacia arriba para ver mejor y bueno no sé la verdad que que me parecen muy monos y que son mucho más prácticos de transportar que los típicos de paja que también tengo y que son los que usaba otros años os ha vuelto mis favoritas desde que me la compré es esta neceser de Villa Concept de la marca que tienen Grace y Melissa Villarreal que la regalaban con la revista Telva de Agosto hay en varios colores con la cuerdecita hasta aquí la verdad que me la he llevado a Menorca me la he llevado a la playa me la he llevado a la playa me parece súper guay porque es plastificado entonces no se moja nada de lo que llevo aquí dentro y bueno la verdad que aquí siempre me llevo a la playa pues la cartera el móvil las llaves las cosas que no quiero que se me mojen y bueno caben muchísimas cosas y me encanta así que si todavía estáis a tiempo de conseguirlo me parece una buena inversión y ya por último las infusiones vale yo soy una loca de las infusiones bebo todo las infusiones de hecho me bebo dos y tres infusiones al día diferentes pero me encanta tengo el armario lleno de infusiones si me seguís por Instagram también lo sabéis o por los vlogs y bueno os voy a enseñar las dos infusiones a las que más aficionada estoy ahora en este último mes y si me vais a preguntar ahora en verano también me las tomo calientes Ana si también me las tomo calientes las dejo reposar pero me las tomo de templadillas a mi las infusiones frías no me gustan las he intentado o sea las he probado pero no me acaban de gustar así que si yo me las sigo tomando templadas y las dos que más me gustan son bueno las de café verde que os las he enseñado ya por vlogs un montón de veces de estas de pompadour que me encantan o sea huelen a café están buenísimas y son las que me tomo para desayunar todos los días me tomo una para desayunar y luego estas de esta marca que tengo varias de esta marca pero esta es la que más me gusta es una marca que se llama Cooper o Capper no sé cómo se dirá que la venden en la sección bio por ejemplo del Carrefour es donde yo la compro pero creo que en el volarios y tal también lo tienen en el corte inglés al campo y me gusta esta amarillita que se llama Rice and Shine que lleva hierba de limón hierba mate y verbena de limón o sea como veis a mí el cídrico me gusta y bueno la verdad que está súper súper bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya descubierto cosillas nuevas que nada que contadme en comentarios cuáles son vuestros imprescindibles o favoritos ahora mismo en este momento a ver si yo también puedo descubrir alguno y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos la semana que viene y que estéis disfrutando muchísimo del verano ¡Mua! ¡FENZA! ¡FENZA! S CHAJ 10 10 12 12 11 12 13 12 13 14 15 15 ¡Gracias!